No importa lo que estés pasando, no importa el dolor, recuerda que siempre hay uno que te lleva de la mano y te dice que no te hay más, estoy contigo, Jesús. Aunque me alejé, tu siempre fuiste igual, y estoy agradecido de tu gran amor. Hoy quiero ser diferente, que reboses mi interior, entregarme por completo y regalarte el corazón. Dame un nuevo corazón, que sepa encenderte, dame un nuevo corazón, que sepa adorarte. Dame un nuevo corazón, que no se limite, que sea valiente, que no sea cobarde, que sepa entregarse. Dame un nuevo corazón. Recuerda que, si el cielo y la tierra están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. El corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Entrégale tu corazón al Señor, y Él hará cosas grandes en ti. Aleluya, gloria a Dios, Él vive. Él vive, Él vive. Estuve perdido, y tú siempre fuiste fiel, estuve contigo, y me diste de tu amor. Hoy quiero ser diferente, que reboses mi interior, entregarme por completo y regalarte el corazón. Dame un nuevo corazón, que sepa entenderte. Dame un nuevo corazón, que sepa adorarte. Dame un nuevo corazón, que no se limite. Que sea valiente, que no sea cobarde, que sepa entregarse. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Un nuevo corazón que esté pa' entregarse Dame un nuevo corazón, un nuevo corazón Que no se limite, no Dame un nuevo corazón, un nuevo corazón Que sea valiente Dame un nuevo corazón, un nuevo corazón Un nuevo corazón No, 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 dame, dame, dame Un nuevo corazón Que no de ti sea para ti Que me haga feliz, solo pienso en mí No, no, dame, 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 dame Gracias por ver el video